Música Vamos a ver ¿Cómo es que puedo ser misericordioso? ¿Verdad? Decimos, ok, pero ¿Cómo puedo ser misericordioso? Pero ¿cómo puedo hacerlo? Número uno Siendo paciente con la gente caprichosa ¿Verdad? Todos tenemos a alguien que nos irrita O sea, que no nos cae bien por alguna u otra manera Entonces, la primera manera que puede ser misericordioso es siendo paciente con ese tipo de personas ¿Verdad? O sea, en el trabajo, en tu casa a lo mejor tu hijo te irrita En todos lados hay gente que, pues sí que nomás no te cae bien Bueno, tu hijo no es que no te caiga bien ¿Verdad? ¿Por qué? Por su forma de hablar por su manera de pensar, porque no coincide en tus pensamientos. A veces pensamos que lo que nosotros pensamos, la demás gente también tiene que pensarlo Y no, cada gente es un individuo diferente con pensamientos diferentes ¿Por qué esperamos que la demás gente piense como nosotros? ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser tolerantes porque ¿saben qué? Gente nos tolera a nosotros Nosotros somos irritantes a alguien más sin darnos cuenta Nosotros pensamos que somos perfectos y que nosotros somos los únicos que soportamos Pero hay gente que nos soporta nuestras manías nuestros hábitos ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser pacientes con esa gente porque gente es paciente con nosotros Hay un consejo muy importante en la Biblia para los matrimonios ¿Verdad? En la Biblia hay consejos para matrimonios para amistades para negocios, para todo Un consejo muy importante para los matrimonios está en Efesios 4.2 y dice así Sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor ¿Verdad? Enfaticemos lo que dice tolerense las faltas Vea, tú y tu cónyuge yo y mi cónyuge todas las parejas cuando se casaron eran y son todavía dos personas pecadoras ¿Y qué son dos personas pecadoras? Son dos personas imperfectas Entonces, si son dos personas imperfectas pecadoras ¿Cómo esperas que tu matrimonio sea perfecto? Si son dos personas que los dos tienen defectos ¿Verdad? Entonces, un matrimonio está conformado por dos personas pecadoras pero un matrimonio exitoso se compone de dos grandes perdonadores ¿Verdad? Son dos personas pecadoras Entonces, para que un matrimonio esté exitoso tiene que haber dos perdonadores Si no hay perdón te vas a pasar el chongo todo cada día de tu vida ¿Por qué? Porque cada día hay faltas Entonces, todos los días tienes que perdonar Diez veces cien veces todos los días tienes que perdonar ¿Verdad? Entonces, ese es el consejo para un matrimonio exitoso ¿Verdad? En tu casa es donde tienes que mostrar la mayor misericordia porque ahí es donde muestras realmente cómo eres Cuando eres novio ahí no muestras cómo eres Ahí muestras lo que quieres que piense de ti Pero una vez que te casas ahí muestras realmente cómo eres Ahí eruptas Ahí dices más palabras Ahí haces todo porque ahí es tu hogar Una vez que ya te casaste ahí ya haces lo que quieres Entonces, ahí tienes que tener la mayor misericordia con tu cónyuge y tu cónyuge la va a tener contigo y es la manera que pueden ser un matrimonio exitoso ¿Verdad? Igual con tus hijos con tus padres Tienes que haber perdón de uno hacia el otro Esa es la única manera que una familia sea tenga una familia exitosa ¿Verdad? En lo posible Ok, siempre va a haber problemas pero mientras más perdón haya más fácil va a ser la relación entre la familia La palabra de Dios dice El juicio será sin misericordia para el que no muestre misericordia La misericordia triunfa sobre el juicio ¿Verdad? O sea, Dios va a ser misericordioso para aquel que muestre misericordia Ahora te preguntarás ¿Pero cómo puedo tener paciencia con mis hijos si siempre me están haciendo enojar? ¿Verdad? ¿Cómo puedo tener paciencia con mi esposo si siempre deja la tapa del toilet arriba? ¿Cómo puedo tener paciencia con mi esposa si nunca está a tiempo? ¿Verdad? Siempre llegamos tarde por su culpa Una palabra con sabiduría ¿Verdad? Con sabiduría puedes tener este misericordia Entre más sabio seas serás más paciente con las faltas de los demás La Biblia dice en Santiago 3.17 La sabiduría La sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable condescendiente y llena de misericordia ¿Verdad? La sabiduría es la habilidad que Dios te da para tener el pensamiento desde la perspectiva que Él lo ve Él es sabio por eso Él tiene misericordia Entonces mientras más sabio nos hagamos de la parte de Dios de parte de Dios más misericordioso vas a ser y más vas a ser como Cristo porque Cristo era misericordioso porque Él era sabio ¿Verdad? Así que ya sabes entre más sabio seas más misericordioso serás La segunda manera de cómo podemos mostrar misericordia es ayudando a cualquier persona herida a mi alrededor ¿Verdad? Como dijo Marco todos pasamos por personas heridas a nuestro alrededor sin darnos cuenta ¿Verdad? Saludamos a alguien ¡Eh! ¿Cómo estás? Y aunque lo veas con una cara todo aguitado te dice ¡Ah! Bien ¡Ah! Ok nos vemos ¿Verdad? O sea obviamente se le ve que algo está pasando en su vida pero no tomamos el tiempo para preguntarle oye ¿En serio estás bien? Te miro como que algo está pasando y entonces ahí ya cuando ven que muestras un poco de atención es cuando ellos se sueltan pero si tú nada más los ignoras y aunque tú los veas mal porque te dicen ¡Ah! Estoy bien y te sigues de paso eso no es misericordia eso es nada más tener un pretexto que ¡Ah! Me dijo que estaba bien así que ¡Ah! Me voy ¿Verdad? No tú sabes que algo está mal entonces tú tienes que acercarte a esa persona y eso es tener misericordia y Jesús muestra esta manera de tener misericordia con alguien herido en una historia que muchos conocen del buen samaritano muchos decimos ¡Ah! Él es un buen samaritano ni siquiera sabemos por qué sabemos que es un buen samaritano pues ahorita vamos a ver la historia del verdadero y original buen samaritano dice que un hombre experto de la ley o sea un religioso una persona que se sentía perfecta en conocer toda la ley vino a Jesús un día y le dijo Jesús ¿Cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Se supone que él conoce la Biblia de pie a pie y de cabeza a pie pero viene con Jesús y le pregunta ¿Cuál es el mandamiento más importante? y Jesús le dijo fácil son dos ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo ¿verdad? porque ¿sabes por qué son los más importantes estos dos? porque en ellos se encierra todos los mandamientos ¿verdad? si amas a Dios como a ti mismo digo si amas a Dios con todo tu corazón no vas a adorar a otros dioses ¿verdad? si amas a tu prójimo como a ti mismo no le vas a mentir no vas a codiciarlo no vas a matarlo menos ¿verdad? entonces en estos dos mandamientos se encierra toda la ley por eso Dios dice Jesús dice estos son los dos más importantes pero el hombre queriendo evadir su responsabilidad haciéndose el tonto le pregunta ¿pero quién es mi prójimo? ¿verdad? ok tengo que amar a mi prójimo como mismo ¿pero quién es mi prójimo? y Jesús le cuenta una historia y le dice un hombre va por el camino de Jerusalén a Jericó y es robado golpeado y abusado vean el camino que va porque allá pues siempre se caminaba entonces hacían días de llegar a una ciudad a otra en el camino que va a la ciudad unos hombres lo golpean lo hieren lo roban sus pertenencias y queda casi muerto en la orilla del camino y tres hombres pasan por ahí lo ven pero en diferente tiempo primero pasa un levita que es un ministro de la iglesia o sea un religioso y lo ve y lo ignora después pasa un sacerdote igual pasa lo ve y lo ignora y el tercer hombre que pasa es un hombre de Samaria y Samaria se puede llamar Samaritano porque era un hombre de Samaria era una unos hombres que los judíos no solamente no les caían bien sino que los odiaban los abominaban ellos no podían ver a los levitas porque trabajó sagrada a trompones pero no eran personas que ellos despreciaban mucho y este hombre este Samaritano de Samaria fue movido en misericordia fíjense se fue movido en misericordia y se detiene y lo ayuda lo levanta le cura sus heridas le presta auxilio lo monta en su burro y lo lleva a un lugar donde restan hospedaje o un motel los da a un lugar donde en el camino rentaban para las personas que están cansadas ahí puedan descansar y ahí lo hospeda y le dice al que está ahí cuídemelo y lo que gaste usted de más yo se lo pagaré cuando vuelva o sea casi le dejó tarjeta abierta tarjeta de crédito si aquí está mi tarjeta está abierta lo que él gaste póngalo a mi cuenta entonces Jesús le dice al experto de la ley que le preguntó que quién era su prójimo cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo de ese hombre y el señor le contesta el que se compadeció de él entonces le contestó el experto de la ley dice entonces anda y ve y haz tú lo mismo así que concluyó Jesús Jesús usaba muchas historias para darnos a entender cosas entonces esta historia le hizo ok así como este hombre mostró misericordia este es tu prójimo todo hombre que esté en necesidad a él ayúdalo tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no eres misericordioso nosotros deberíamos ayudar a los que están a nuestro alrededor en el versículo de Proverbios 3.27 dice si tienes poder para hacer el bien no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite vea todos tenemos el poder de ayudar a alguien vea a lo mejor no si tiene una necesidad de este de cualquier tipo monetaria o de consejo tú siempre puedes mostrar una palabra de aliento a esa persona pero si no lo haces entonces tú no estás mostrando misericordia ok la manera número 3 de mostrar misericordia es perdonar a los que me han hecho daño ¿verdad? a cuánto les han hecho daño alguna vez a todos de una u otra manera alguien nos ha lastimado en algún momento y la verdad es que todos necesitamos esa misericordia darle a la gente una segunda oportunidad nosotros perdonamos a las caídas especialmente a aquellos que nos han hecho daño y que necesitan ser perdonados normalmente cuando alguien nos lastima queremos hacer una de estas dos cosas cuando alguien te lastima ¿qué quieres hacer lo primero? desquitarte ¿verdad? otra cosa que quieres hacer es alejarte o te quieres desquitar o dices nada este ya mejor lo voto ya no es que quiero ser su amigo ¿verdad? pero cuando alguien te lastima ya no quieres darle una segunda oportunidad ¿verdad? nuestra inclinación siempre es esa de él me perjudicó él me la paga o él me dañó que se vaya por allá ya no quiero ni verlo ¿verdad? pero fíjense lo que dice la Biblia acerca de eso Efesios 4 31 dice desechen todo lo que sea amargura enojo ira gritería calumnias y todo tipo de maldad en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús ¿verdad? entonces ahora fíjate para ser misericordioso tienes que desechar todo eso tienes que desechar la amargura el enojo que te provocó la ira tienes que desechar las palabras duras porque en el momento que alguien te lastima ¿qué haces? lo quieres insultar de la peor manera y le quieres decir las palabras más grandes que te sepas ¿verdad? tienes que desechar todas esas palabras calumnearlo tienes que quitarte todo eso y esta iglesia queremos que sea conocida como una iglesia de misericordia entonces todos aquí tenemos que mostrar misericordia para que centro se muestre como una iglesia de misericordia ok el número cuatro de cómo podemos ser misericordiosos es haciendo el bien a los que me hicieron daño primero es perdonarlos ¿verdad? una cosa es perdonarlos ok ya que no vas a tomar represalias contra esa persona pero ahora dice otra cosa no solamente los perdones haz el bien para ellos esto está un poco más difícil ¿verdad? o que ya los perdoné pero ahora quieres que aparte haga bien con ellos ¿verdad? la misericordia es darle a la gente lo que ellos necesitan y no lo que se merecen ¿verdad? si Dios nos diera lo que mereciéramos ¿sabes dónde estaríamos nosotros ya ahorita? quemándonos en carnitas ¿verdad? pero no tenemos que dar a la gente lo que necesita la gente necesita de Jesús la gente necesita misericordia ¿verdad? porque es lo que Dios hace con nosotros el hecho es que la gente lastimada lastima a la gente ¿verdad? si alguien te lastimó a ti tú tienes algo en tu corazón que automáticamente tú estás lastimando más a otras personas porque alguien más te lastimó y tú quieres de alguna manera sacar eso que te lastima y lastimas a otras personas las personas que quieres amar menos son aquellas que más lo necesitan las personas más dañadas son las que necesitan dosis masivas de amor y misericordia aquel que más te trata mal aquel que más te insulta es el que más necesita tu misericordia ¿verdad? pero a veces pensamos al revés no, el que más me insulta es el que más voy a botar por allá no, es el que más necesita tu misericordia déjenme preguntarle ¿quién te ha hecho daño más reciente en tu vida? ustedes pueden pensar ahorita en alguien que te ha hecho daño ya sea recientemente o en el pasado que todavía lo sientes en tu corazón bueno pues esa persona necesita de tu misericordia dice Jesús ustedes por el contrario amen a sus enemigos háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio así tendrá una recompensa y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso con los ingratos y malvados sean compasivos así como su padre es compasivo ¿verdad? o sea tenemos que ser compasivos con los que más nos insultan si alguien te perdona te lastima y tú lo perdonas eso te pone a ti por encima de la situación ¿verdad? alguien que te lastimó y tú lo perdonas te pone a ti por encima pero en contra si te vengas te pones al nivel que esa persona te está te está insultando ¿verdad? tú te puedes insultar también estás te poniendo al mismo nivel ok la quinta manera de cómo ser misericordioso es siendo amable con los que me ofenden ¿verdad? tienes que ser amable tal vez has notado que de que más que nunca los ataques verbales contra los cristianos están subiendo en nuestra sociedad ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿cómo deberíamos reaccionar ¿verdad? ¿cómo deberíamos reaccionar cuando la gente te critica por tu fe? ¿verdad? tú debes reaccionar con misericordia porque sabes que esa fe que esas personas no saben no conocen entonces tú tienes que tener misericordia a esas personas que te atacan por el motivo de tu fe ¿verdad? pero si tú por el contrario dices no, este ni me escuchaste ya nunca le voy a hablar de Dios no, entonces ahí no están mostrando misericordia porque tú sabes que si esa persona no conoce de Dios algo malo va a pasar con ellos ¿verdad? te voy a dar un ejemplo de por qué es que debemos ser amables con aquellos que nos ofenden en primera de Timoteo 1.13 dice ahí Pablo nos da un ejemplo de con su propia vida de Pablo dice a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia yo perseguía a su pueblo les decía a los cristianos Pablo perseguía a los cristianos antes de convertirse pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por mi ignorancia y porque era un incrédulo él se llamó incrédulo a pesar de que él era un religioso de que sabía la Biblia y dice yo era un incrédulo yo no conocía de Dios a pesar de que me sabía la Biblia de pieza a cabeza dice pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecados de esa manera otros se dan cuenta de que también pueden creer en él y recibirán la vida eterna Pablo perseguía la iglesia y de hecho él fue el causante de la muerte del primer mártir cristiano él fue el causante de matar al primer cristiano por motivo de su fe por motivo de proclamar su fe y Dios tiene misericordia de él y lo transforma y ahora él puede ser testimonio vivo de que de que de que de que de que de que Dios tiene misericordia de las peores personas que pueden estar contra en este mundo ¿verdad? Judas lo dice más claramente en el versículo 22-23 y dicen tengan misericordia de aquellos que no creen es decir los ateos a otros sálvenlos arrebátenlos del fuego es decir del infierno y de pecados que contaminan la vida de ellos en otras palabras debemos evitar el pecado pero debemos amar a todos de esa manera mostraremos misericordia ¿verdad? debemos de 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 amar a todas las personas pero no debemos de de amar su pecado sino debemos de saber que esas personas pueden ser salvas y que están cometiendo pecado porque no conocen porque están 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 este sí sin conocimiento de de la misericordia de Dios entonces uno nos tenemos que amar pero sin amar su pecado y la sexta manera de cómo puedes tener misericordia con la gente es construyendo puentes de amor con personas marginadas ¿por qué Dios quiere que construyamos puentes de amor con la gente marginada e impopulares especialmente con los no creyentes? ¿verdad? ¿por qué piensan que Dios quiere que en vez de barreras construyamos puentes de amor? ¿verdad? porque sólo puedes ganar a tus amigos siendo sus amigos ¿verdad? ¿cómo puedes ganarte al drogadicto o cualquier persona que esté en perdición si no te acercas a ella a tener una amistad? ¿verdad? tú te vas a acercar a ella a esa persona sabiendo que está perdida ¿verdad? pero sabiendo que puede ser rescatada sabiendo que las noticias que tú le vas a traer le pueden traer el rescate que él necesita para salir de esa situación no solamente en esta vida sino para su vida eterna ¿verdad? por eso debemos de crear puentes hay un buen ejemplo en Mateo 9.10.13 y dice que estando Jesús en la casa sentado a la mesa muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también en la mesa con Jesús y sus discípulos ¿verdad? Jesús con quien le gustaba sentarse más a comer y a juntarse era con la peor sociedad que existía en ese momento con los pecadores más viles que había ahí es donde Jesús estaba y ahí incluía a los cobradores de impuestos porque ellos eran tranzas ladrones de todo de la peor manera que puedan llamar ellos eran los cobradores de impuestos y entonces Jesús se sienta ahí en la mesa y ahí está un hombre llamado Mateo que es un cobrador de impuestos ¿verdad? a ser su seguidor y es el que escribió el evangelio de Mateo él era un cobrador de impuestos pero Jesús no lo vio así Jesús lo vio como un hombre que podía ser rescatado y un hombre que podía ser usado para su ministerio ¿verdad? para traer la buena noticia a la demás gente así que esta tarde Mateo invitó a todos sus amigos cobradores de impuestos a un banquete en su casa Mateo no solamente fue él sino que a todos los ladrones le dijo vénganse porque hay comida gratis a lo mejor ni siquiera iban a escuchar la palabra pues nada más dijeron hay banquete y vamos todos ¿verdad? pero ahí escucharon la palabra y ahí se convirtieron ¿verdad? así que dice que estando Jesús en la casa sentaba a la mesa muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido a sentarse también a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando los fariseos vieron esto ¿verdad? acuérdense los fariseos eran los religiosos los que se creían perfectos entonces ven a Jesús con todos los pecadores y le preguntan a sus discípulos ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? al oír esto Jesús les dijo no son los sanos los que necesitan un médico sino los enfermos vayan y aprendan a lo que esto significa y le cita la cita de Osea 6.6 misericordia quiero y no sacrificio porque he venido a llamar a los justos al arrepentimiento sino a los porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento sino a todos los que están dispuestos a reconocer y a rendir sus vidas a Jesús ¿verdad? dice yo no quiero que ustedes me estén dando sacrificios de que ayunan cinco veces por semana de que diezman hasta el 30, 50% de su salario yo lo que quiero es que tengan misericordia de la gente perdida eso es lo que más importa todo lo demás también importa pero sin misericordia todo lo demás no vale ¿verdad? ¿puedes ser demasiado misericordioso? ¿puede que llegues a ser demasiado misericordioso? si puedes mira a Jesús en la cruz con los brazos extendidos y diciendo padre perdónalos porque no saben lo que hacen vea Jesús había sido sacrificado de la peor manera humillado escupido torturado como no tienen no nos podemos imaginar y aun así el estando en la cruz dice a su padre perdónalos porque no saben lo que hacen ¿verdad? si dice si Jesús hace eso ¿qué más podemos hacer nosotros contra la gente que nos insulta? lo mismo padre perdónalos no saben lo que hacen ¿verdad? gracias a Dios que Él fue demasiado misericordioso Dios fue demasiado misericordioso con nosotros ¿verdad? tal vez nunca has aceptado esa misericordia para ti ¿verdad? tal vez no comprendes lo que esa misericordia de Dios significa para ti pero fíjate la Biblia dice en Tito 3.5 Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia Él nos salvó no por nuestras obras de justicia sino por su misericordia y la Biblia también dice en Hebreos 4.16 así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos ¿verdad? lo único que tenemos que hacer es correr a Dios y Él nos va a derramar de su misericordia Dios tiene misericordia infinita para cada uno de nosotros pero a veces no lo sabemos ¿verdad? lo ignoramos lo rechazamos pero esa misericordia está ahí para para nosotros ¿verdad? vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pensar en esto tu vida puede tener muchos años puede que vivas muchos días en esta vida pero la mayoría de esos días van a ser irrelevantes si te pones a recordar tu pasado solo recuerda ciertas cosas que fueron importantes en tu vida pero la mayoría no la recuerdas porque fueron irrelevantes es decir que no causó un impacto en tu vida pero este día quiero que sepas que puede ser el día más relevante de toda tu vida hoy puede ser el día que cambie tu destino eterno no solo tu destino de esta vida puede cambiar tu destino para la eternidad un día vas a morir un día todos vamos a morir de este cuerpo y te vas a topar con la sorpresa de que en verdad existe Dios y de que en verdad Jesús vino a este mundo y fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados y lo vas a ver cara a cara tal y como es y vas a ver sus manos traspasadas y vas a saber que en verdad existe el cielo pero también vas a saber en ese momento que también existe el infierno para los que no creyeron en ese sacrificio y en la misericordia que Dios tenía para ti pero hoy mismo tu destino eterno puede cambiar y tu puedes tener la seguridad de que Dios te ha perdonado y de que no hay castigo para ti si tan solo crees que Jesús murió por tus pecados pasados presentes y futuros pecados que aún no has cometido Jesús ya los perdonó en la cruz cuando Jesús murió en la cruz Él te vio tu vida entera Él no te perdona solo los pecados que cometiste sino te perdona los pecados que vas a cometer porque dice Dios que todos somos pecadores aunque creamos en Cristo vamos a seguir pecando y Dios ya perdonó esos pecados en la cruz y Él se sacrificó por ti si tú crees eso y con tu boca confiesas que Jesús es el Señor es decir el dueño de tu vida dice la palabra la Biblia que solamente así serás salvo si tú crees en tu corazón que Jesús en verdad vino y sufrió y pagó ese precio y que su Padre lo levantó de los muertos y lo pones como Señor de tu vida en ese momento pasas a ser salvo en ese momento pasas de muerte a vida en ese instante es un instante nada más y pasas a ser llamado hijo de Dios en ese momento Él te adopta como su hijo y promete que nada ni nadie podrá arrebatarte de su mano y que estará contigo hasta el fin del mundo y más allá en el momento que tú aceptas a Jesús y lo reconoces como tu Señor dice yo te agarro mi mano y nadie jamás te va a soltar de mi mano y yo estaré contigo hasta el fin del mundo y en todo momento estaré contigo y hasta el más allá hasta la eternidad así que esta mañana yo te invito que no esperes ni un día más que corras y te entregues a los pies de Jesús y Él te va a levantar del suelo de donde estés de como estés y Él te va a sanar tu corazón y te va a limpiar tus heridas y así como el buen samaritano hizo con el hombre a un lado de la carretera así mismo Él le dirá a su Padre toda la deuda de pecado que este hombre o mujer acumulen yo la pagaré y la pagué con mi vida toda la deuda que ellos acumulen que acumulemos Jesús ya la pagó así como el buen samaritano pagó por ese hombre y le dijo toda la deuda que acumule yo la pagaré Jesús así le hizo a su Padre toda la deuda de pecado que mi hijo que mi hermano que este hombre acumule yo la pagaré yo la pagué en la cruz derramando mi sangre así que esta mañana te invito a que no esperes ni un día más no esperes ni un día más y corras y te entregues a Cristo porque hoy puede ser el día hoy que estamos 2 de septiembre 2018 puede ser el día que cambió tu destino eterno y este día lo vas a recordar para siempre amén así que vamos vamos a aclarar nuestro rostro y si tú nunca has hecho esto te invito que lo hagas esta mañana y ores esta oración conmigo y le digas al Señor Señor Jesús reconozco que soy pecador reconozco que he faltado contra ti reconozco que he ignorado tu misericordia pero esta mañana acepto que que tú creo que tú pagaste por esos pecados que yo he cometido Señor creo que tú en esa cruz derramaste tu sangre y creo que tú fuiste levantado de los muertos para mi salvación en este momento te reconozco y te pongo como el Señor de mi vida y pongo mi vida en tus manos te doy gracias por ese sacrificio que tú has hecho por mí y te pido que de aquí en adelante me guíes en tus caminos y pongas tu palabra en mi corazón y me ayudes a seguirte porque yo solo no puedo te pido que me tomes y que así como tu palabra dice no me sueltes y y me tomes y me lleves a mi destino eterno que es contigo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén 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 Gracias.